Quiero fumar, quiero chugar, ese culo tan rico que me pone bien high Eres una diabla, compraste mi alma, bonito nos vamos a quemar Hoy la disco se ve libre, no hay nadie que la pueda manipular Tengo una roca lista pa' moler y jalar Y aunque lo niegue yo sé que te gusta jugar I know you like play, I know you like play Yo sé que te gusta jugar, I know you like play Hey, this is papi Bitches in my home, me's alone, I don't like a stone Nena mama no, nena mama no Mientras prendo un blunt, quiero que vuelo I like it when you're sucking my dick Aunque tú lo niegues yo sé que te gusta mi Para Santa pero siempre grita fuck me Siempre grita fuck me She's a devil in my room 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 Bitches in my home In my mouth, píselo, I don't like a stone Tienes mamalo, tienes mamalo Mientras prendo un blunt Y luego vuelo, y luego vuelo, oh And we produce some TNL fucking beats TNL fucking beats